Hoy toca hacer la mermelada de limón. Núcle nos explicará el proceso. Se parte el limón en trozos finitos, se le saca todos los huesos, cuando se termina de echar los huesos se pone en la olla, se pone a remojo con todo lleno de agua de un día para otro, para que se rebaje el jugo del limón tan fuerte. Y al día siguiente se le quita el agua, se le pone el azúcar, mitad y mitad, y se pone a cocer. Y cuando está terminado y está dorado ya se puede poner en los botes y tapar.